5, 4, 3, 2, 1 Atención, atención Lo que cuentes a partir de este momento Deberá en tu frente con el resto de tu vida Voy a cantar a un polido que deben de desplazar Debería lo que pasó en el encuentro en el ciudad Con la mamá, con la mamá, con la mamá Porque no sabés de cambiar Su efecto estremecedor impactará todas las latitudes del planeta Su invasión se sentirá contra el fuego Se entra de nota y a corte Debería de que mi amor fue el único que dio Debería de que mi amor fue el único que dio Debería de que mi amor fue el único que dio Quiero que vayas conmigo Para que me veas conmigo Si los guerreros del México y los Estados Unidos Ha sido convertido en los otros sentidos por el público Debería de Chicharón en donde no se bajaba Si el gobierno le caía Como el gobierno peleaba El día de decir a sus amigos Conociente aterrizar de causas Y con su regla estoy cortito conmigo Los colis de guerrero ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Los imperios del perdido posterior Los novices del perdedor Los novices del perdedor Los novices del perdedor Y me hicimos Buenas noches, ¿dónde está ese grito borracho? Buenas noches, ¿dónde está ese grito borracho? 10. El herristo borracho El herristo borracho Comenzar Los novices del perdedor Los novices del perdedor Los novices del perdedor Comenzar Los novices del perdedor Y me hicimos ¡Gracias! 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 de todos mis compañeros se murió aquí en Rodríguez por la misión de dinero se murió aquí en Rodríguez por la misión de dinero y fue la señora Tachaya era la que existía que contaba de la vez y te harán decir que te matan una vez y te harán decir que te harán decir antes de que Rodríguez si me paga yo lo malo abrásela, abrásela y se me ha dado el asco yo también le quiero ganar que se me ha dado el asco yo también le quiero ganar y se me ha dado el asco yo no vivo con su dinero me ha dado el asco con tu margen y se me ha dado el asco y si me ha dado el asco ¡Gracias! 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 Voy a cantar un tolido Que pasa, Jesús, Señor Y el día 30 de tu mano Pucho la cabeza, el avión Sus amigos de llegar A la gente judicial Para que se va la morada Así poderlo matar Sus amigos más queridos Con más de 20 años Ganaban los 7 mil flores que suenan y los pan Y esa cuenta de gozar El 24 de tu mano Mataban a echar los pares Si no prenderá de con Y la balas de la paz Besaban un día Alguien los se aponjaron Alguien los se aponjaron Alguien los se aponjaron Alguien los se aponjaron ¡Suscríbete al canal! 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 Esencialmente para Violeta Bautiza, que es un cumpleaños, muchas felicidades, Violeta Bautiza, felicidades. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.